¿Quién crees que paga más impuestos? ¿Los autónomos o los asalariados? ¡Descúbrelo! Empezaremos explicando los impuestos que debe pagar un autónomo. Y estos son los siguientes. El impuesto sobre la renta de las personas físicas o IRPF. La cuota a la seguridad social. Y el impuesto sobre el valor añadido, o IVA. Vamos a conocer estos tres impuestos en detalle. El primero, el IRPF, es de carácter progresivo porque cuanto más se gana, más se paga. Siendo igual para autónomos y asalariados. Las cuotas a la seguridad social cubren la sanidad, la incapacidad temporal y la jubilación. Se trata de una cantidad fija que se calcula como un porcentaje de la base de cotización. En el 2021, el porcentaje es del 30,3%, aunque se puede incrementar para tener más coberturas como accidentes laborales o compensación en caso de cese de actividad. La cuota mínima a pagar en el 2021 resulta de aplicar el 30,3% en concepto de tipo general a la base mínima de 944,40 euros. Y la base de cotización varía cada año para actualizarse con la subida del nivel de vida. En el 2021 se puede elegir entre 944,40 y 4.070,10, aunque es importante reseñar que el 80% de los autónomos tan solo cotizan a la mínima. Y por último, el IVA, que no es realmente un impuesto para el autónomo, sino que más bien se repercute al cliente. El autónomo lo que hace este recaudador en nombre del Estado. Y este es el principal motivo por el que este impuesto se añade desglosado en cada factura. Y ahora vamos a conocer los impuestos que ha de abonar un asalariado. Estos serían los siguientes. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, las contingencias comunes y la formación y desempleo. Y al igual que hicimos en los autónomos, vamos a ver estos impuestos en detalle. En el caso de los asalariados, el IRPF también es progresivo e igualitario. Pero la diferencia estriba en que, en el caso de los asalariados, se adelanta en cada nómina la retención. Aunque después, a posteriori, se ajusta en la declaración de hacienda. Por lo que respecta a las contingencias comunes, su misión es cubrir la sanidad, las bajas laborales y la jubilación. Se trata de un 4,70% del salario bruto, pudiéndose deducir para el cálculo posterior del IRPF. Y por lo que respecta a formación y desempleo, el porcentaje a pagar es del 1,65% del salario bruto. Dicha cantidad cuenta con la ventaja de que también se puede deducir. Y una vez sabemos los impuestos que ha de bonar un autónomo y un asalariado, vamos a ver con un ejemplo práctico quién paga realmente más. Aunque es muy difícil compararlos debido a las circunstancias personales que puede tener cada uno de ellos, expondremos el caso de que ambos son solteros y sin hijos. El primero tiene un beneficio de 14.000 euros y el segundo un salario bruto de la misma cantidad dividido en 14 pagas. Por lo que respecta al IRPF, podemos apreciar que el autónomo abona poco más de 200 euros con respecto al asalariado. Pero es en la seguridad social donde realmente se nota la diferencia entre ambos. Y por lo que respecta a la formación y desempleo, mientras que el autónomo no paga, el asalariado sí que abona una cifra de poco más de 230 euros. En resumen, que el resultado final sale a favor del autónomo por casi 2.800 euros. Por lo tanto, parece ser que a priori el autónomo paga más impuestos que el asalariado. Y ahora vamos a hacer un segundo supuesto, que sería el siguiente. ¿Qué pasaría si ambos ganasen el doble, es decir, 28.000 euros? Pues tal y como queda reflejado en el resultado final del total, el autónomo también paga unos 2.100 euros más que el asalariado. Por consiguiente, a priori, en este segundo caso, el autónomo también pagaría más. Pero esto no es totalmente cierto, y ahora vamos a saber el por qué. Y el motivo es que no hemos tenido en cuenta un factor fundamental, la empresa, ya que ésta paga impuestos por cada trabajador asalariado que tiene, y lo hace al Estado. Cuando una empresa contrata a un trabajador, ésta debe pagar el 23,6% de su salario bruto en concepto de contingencias comunes. Además, un 5,5% por desempleo, un 0,2% al fondo de garantía salarial y un 0,6% en concepto de formación. En total, casi un tercio del salario mensual de un trabajador. No solo estos cuatro conceptos se descuentan del sueldo del trabajador, sino que además deberá abonar un porcentaje variable en función del sector en que esté para cubrir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y el resto sería el sueldo neto del trabajador propiamente dicho. Por lo tanto, teniendo el factor empresa en cuenta, al sumar lo que paga ésta por el asalariado, es claramente este último el que más impuestos paga. Pero como contrapartida, tiene una mayor jubilación, una mayor protección en caso de baja laboral, y sobre todo, una mejor prestación por desempleo. Por lo tanto, si cogemos el primer empleo sumando los gastos que aporta la empresa, quien paga más es el asalariado. ¿Y por qué? Pues porque en contingencias comunes paga un 28,30, que es la suma del 23,6 que aporta la empresa, más el 4,70 que aporta él. Y información y desempleo abona un 7,95, que es la suma también del 6,30 que aporta la empresa, más el 1,65% que aporta el propio empleado. El resultado total final sería de unos 1,400 euros que abona más el segundo que el primero. En definitiva, que en realidad, el asalariado es quien paga más impuestos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcan.com